Hay más noticias del Mundo en Claro con uno, Sandra Tarr informa. A casi 10 años de la desaparición del vuelo MH370, Malaysia Airlines, Boeing, Rolls-Royce y la aseguradora Allianz van a juicio. Alrededor de 40 familias de las 239 personas que iban a bordo, exigen la verdad y buscan recibir compensaciones por las pérdidas de sus seres queridos. El 8 de marzo de 2014, el avión partió de Kuala Lumpur con destino a Beijing. Casi dos horas después de despegar, el piloto desvió intencionalmente su ruta. Voló durante más de siete horas hasta quedarse sin combustible. En India continúa el rescate de los 41 trabajadores que quedaron atrapados en un túnel. Autoridades decidieron comenzar a perforar un túnel vertical tres días después de que se avería una máquina que intentaba abrir un camino horizontal. Los trabajadores llevan 15 días bajo tierra. Han recibido alimentos, agua y medicinas, además de oxígeno, a través de una estrecha tubería. Una fuerte tormenta invernal azotó a Rusia a zonas ocupadas de Ucrania, además de Moldavia. Al menos ocho personas murieron. Las nevadas, ráfagas de viento y olas gigantes inundaron carreteras, arrancaron árboles y dejaron a miles de personas sin electricidad. En Crimea, península ucraniana anexionada en 2014 por Moscú, se declaró el estado de emergencia. El presidente electo de Argentina, Javier Milley, viajó a Estados Unidos para explicar el plan económico de su administración. Milley comenzó su visita a Nueva York, donde asistió a la tumba de un famoso rabino y más tarde almorzó con el expresidente Bill Clinton. Por la tarde se trasladó a Washington, donde tendrá reuniones en la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Tesoro, así como en el Fondo Monetario Internacional, con uno Sandra Tarr.